Pues Él viene cuando nosotros le adoramos Cuando ponemos nuestra confianza en Él aún en tiempos de adversidad Él se levanta a nuestro favor Sí mi Jesús Aún cuando hay una tormenta En el alma Aunque la adversidad golpee nuestras vidas Señor ¿A quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna Solo Tú Señor Mi castillo La única mano que está extendida a mi favor Jesús Oh mi amado Se ha levantado la tormenta furiosa Tormenta en mi alma Y he sentido desfallecer He sentido desfallecer A lo lejos oí que me llamabas Aunque ruja el mar y las olas se levanten ven a mí A lo lejos oí que me llamabas Aunque ruja el mar y las olas se levanten ven a mí Yo soy el mar y las olas se levanten ven a mí Amado contra ti, levanta hoy tu oración y dile Jesús, Jesús mi amado Jesús, oh mi amado Se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma y he sentido desfallecer He sentido desfallecer Jesús Jesús, oh mi amado Se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma y he sentido desfallecer He sentido desfallecer A lo lejos oí que me llamabas Aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí Ahora sé que mi redentor vive, en medio del dolor Él vive Ahora sé que mi redentor vive, en medio del dolor Él vive Él vive, en medio del dolor 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 Él vive, en medio del Sostuvo, y en la más horrenda tormenta, tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten. Él te dice ven a mí, a lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten. Ven a mí, a lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten. Levanta tu adoración, digo, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Levanta tu adoración, digo, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Levanta tu adoración, digo, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Levanta tu adoración, digo, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Levanta tu adoración, digo, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Jesús, si el Señor oímos tu adoración, digo, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Pero el pibe... Levanta tu adoración, digo, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Levanta tu adoración, digo, ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. En la más horrenda tormenta Tomaste mi mano Jesús Tuvo mi mano y sobre las olas me sostuvo Y en la más horrenda tormenta Sobre las olas me sostiene Señor Sobre las olas me sostuvo A lo lejos oí que me llamabas Aunque ruja el mar y las olas Se levanten, ven a mí Ahora sé que mi rector vive En medio del dolor En medio del dolor Él vive Ahora sé que mi rector vive En medio del dolor En medio del dolor Ahora sé que mi rector vive En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor Ahora sé que mi rector vive Mi refugio y mi paz Me sostengo No vive del dolor Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Cuántos pueden decir Ahora sé que mi rector vive Este coro Bueno no voy a decir mucho De este coro Prefiero que lo diga Quien lo escribió Este coro lo escribió Pati Y es el segundo que hacemos Que hace la pastora Así que Muy bien Bueno Solo quiero que me regalen Un momentico Porque quiero contarles Que esta fue una experiencia Que aunque dolorosa Fue muy grande Y de mucha bendición Para mí Y para mi casa Pueden tomar asiento Fueron dos años De aflicción Terribles Para mí Para Ricardo Para nuestra casa Para nuestra familia Dos años y medio Y fue tan grande El dolor Que yo caí En una profunda depresión Y me sentía No apta Para la vida Más sin embargo Me agarré De la mano Del Señor Como siempre Lo he hecho Desde que le conozco Y cuando yo creí Que ya tocaba a fondo Le dije Señor Dame una promesa Una palabra En la que yo Me pueda sostener Y entonces Abrí mi Biblia Y estaba allí El pasaje Donde el Señor Viene caminando Sobre el mar Y Pedro Porque estaban asustados Le dice Señor Si eres tú Manda que vaya a ti Y se baja de la barca Y comienza a caminar El Señor le dice Ven Y cuando yo leí Esa palabra Ven Entró en mi Espíritu En mi alma Una esperanza Gigantesca Y en medio De esa desesperación El Señor me dijo No temas Ven Y aunque las olas Se encrespen Y aunque la tormenta Crezca mucho más Ven Y el Señor me decía Que Él no exhortó A Pedro Por incredulidad Porque Pedro Se bajó de la barca Y comenzó a caminar Si no le exhortó Porque dudó Me dijo No dudes Venga lo que venga No dudes Y fue una palabra De esperanza Y fue una palabra Que me sostuvo Y a partir de ese momento Me pude levantar De esa horrible prueba Y yo sé que era Dios Que llevaba Mi zurrón Mi cuerpo Mi vida Al lugar secreto Y allí Esperé Pero aprendí Una cosa maravillosa Y el Señor me decía Cuando estaba escribiendo Este coro Esta canción Esto es Para que muchos De Mis hijitos Puedan recibir Consolación ¿Saben qué aprendí? Aún en medio Del dolor Y de la tristeza Aún cuando todo Parece oscuro Una cosa Que tienes que aprender Es que Él vive Supe que Mi Redentor Vive Y vive Para sacarnos También en victoria Aleluya Aleluya Y esta noche Quiero dedicarle Esta canción A mi Señor Que tuvo misericordia De nosotros A mi esposo Que sufrió Junto a mí Toda esta dura prueba Pero muy especialmente A mi hijita Con sus hijitos Mi amor Hoy podemos proclamar Juntos Que mi Redentor Vive Que nuestro Redentor Vive Hijito Nuestro Redentor Vive Para ti Es esa canción Mi amor Para que te levantes De esa prueba Mi vida A mi esposo Que nuestro Redentor Vive A mi esposo Que nuestro Redentor Vive En medio del dolor él vive Al azar que mi rey no vive En medio del dolor él vive Jesús, oh mi amado Dios Se ha levantado la tormenta La tormenta furiosa Tormenta en mi alma Y he sentido desfallecer Ese ritmo desfallecer A lo lejos oí que me llevabas Aunque el flujo al mar y las olas Se levanten de la vida Ahora sé que mi rey no vive En medio del dolor él vive Ahora sé que mi rey no vive En medio del dolor él vive Ahora sé que mi rey no vive En medio del dolor En medio del dolor él vive Ahora sé que mi rey no vive Corre a sus brazos hoy Aún en el tiempo más oscuro Sus brazos están allí Aunque tú no lo ves Y hay ocasiones donde no lo sientes Una cosa tienes que saber con seguridad Él está allí Él está allí Y puedes tapar la boca de tu adversario Diciendo yo sé que mi redector Él vive Él vive En medio del dolor él vive En medio del dolor él vive Ahora sé que mi rey no vive En medio del dolor él vive Ahora sé que mi rey no vive 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 Me sostuvo Y en la más horrenda tormenta Tomó mi mano Tomó mi mano Y sobre las olas Me sostuvo Y a lo lejos oír Que me llamabas Aunque ruja el mar Y las olas Y se levanten Ven a mí A lo lejos oír Que me llamabas Aunque ruja el mar Y las olas Se levanten Ven a mí Ahora se que en mi Vuelve por mi Ven En el amor En medio del dolor Que vive Ahora sé que mi reventor vive En medio del dolor En medio del dolor Ahora sé que mi reventor vive Mi reventor vive Mi refugio En mi paz En mi paz En mi paz Mi refugio Gloria 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 Aleluya Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos